Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar, la negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao, ya no camina de lao Tiene tumbao, ya no camina de lao